de la ciudad. A medida que se va filtrando información y se recogen pruebas, los allí presentes se dan cuenta de que han estado conviviendo con un asesino en serie. Al principio, nadie se lo podía creer. Ni los agentes de policía, ni los vecinos del barrio que estaban allí. Los crímenes de Jeffrey Dahmer aterrorizaron y al mismo tiempo intrigaron al mundo entero. Enseguida se convirtió en uno de los asesinos más famosos de la historia. El hijo primogénito de Joyce y Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, poco antes de que se cumpliera su primer aniversario de boda. Lo bautizaron como Jeffrey. El día que nació Jeff fue un día muy feliz. Durante un par de meses todo era nuevo, distinto. Disfrutaba mucho y estaba feliz pensando en el futuro. Mientras su padre terminaba los estudios de química, Jeff se convirtió en un niño inteligente y cariñoso. Era un niño muy vital. Le gustaba luchar, correr y hacer gracias delante de la cámara. Le gustaba jugar y estar rodeado de otros niños. Era muy extrovertido. Jeff también era un niño tremendamente curioso. Le gustaba jugar con las cosas, tocarlas y estudiar su textura. Parecía que estaba en sintonía con su entorno. Simplemente quería saberlo todo sobre lo que le rodeaba. Pronto empezaron a fascinarle los animales. Una vez, cuando Jeff tenía cuatro años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios pequeños animales que habían muerto debajo de la casa. Los saqué y los eché en un cubo de metal para luego tirarlos todos juntos. Y al dar contra el fondo, hacían un ruido frío. Jeff cogió unos pocos y los echó también al cubo. Viéndolo así, parece que fue algo macabro, oscuro y siniestro. Pero he de admitir que no era más que curiosidad infantil. Lionel terminó los estudios tras doctorarse en química. Después la familia se trasladó a Ohio y se mudó tres veces antes de echar raíces en una finca arbolada de más de 8.000 metros cuadrados en la localidad de Bath, a una hora en coche al sur de Cleveland. Entonces Lionel empezó a darse cuenta de que Jeff, que antes era tan sociable, se había convertido en un chico tímido y retraído. Parecía que no estaba a gusto con la gente. No se sentía cómodo. Para evitar que pensara en la mudanza, sus padres le regalaron un perro, Frisky, al que quería con locura. Con los conocidos, con el hijo de los vecinos y con su perro, estaba muy relajado. Pero en aquel entonces, nos preocupaba que fuera tan tímido y que tuviera cierto complejo de inferioridad. El matrimonio pensó que su hijo necesitaba sentirse importante en la familia, así que le dejó elegir el nombre de su segundo hijo. Jeff le puso David. Lionel también le animaba a participar en actividades en las que se tuviera que relacionar con otros niños. Lo que intentábamos era aficionar a Jeff a distintas actividades, con la idea de que esa afición lo llevara a relacionarse con otras personas, a que interactuara de forma casi forzada. Los fines de semana, padre e hijo trabajaban en el huerto y criaban ovejas para competir con ellas en las ferias de una agrupación juvenil. Para conmemorar sus días de hortelanos, el joven Jeff le regaló a su padre una tarjeta que había hecho con un poema. En la parte de delante, hay una foto mía comiéndome una mazorca de maíz y después Jeff puso una frase. Las cidras y las calabazas jamás se podrán comparar a un padre de pelo rizado tan fenomenal. Dice, poema de Jeff, te quiero muchísimo. Cuando Jeff tenía 10 años, ingresaron a su madre porque tenía ansiedad. A partir de entonces, el matrimonio de sus padres empezó a desmoronarse. Durante la adolescencia, continuó sintiendo la misma fascinación hacia los pequeños animales, pero entonces empezó a interesarle cómo eran por dentro. Conozco una historia de la infancia de Dahmer. Fue a pescar con algunos amiguitos de Bath, Ohio. Todos los niños pescaron algo y cuando Jeffrey vio su pez, lo dejó en el embarcadero y lo abrió en canal. Y se quedó fascinado cuando vio lo que había dentro. Por otro lado, coleccionaba animales que encontraba muertos en la carretera. Cogía una bolsa de basura y se recorría las carreteras de campo de Ohio en busca de cadáveres. Jeff llevaba el animal que había encontrado al patio de su casa y allí, escondido entre los árboles, lo diseccionaba. Ahora estoy convencido de que aquello fue el principio de la espiral que lo llevó a hacer lo que hizo. Empezó en la pubertad, cuando tienes las hormonas a flor de piel. Se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro y se estaba desarrollando su sexualidad. Cuando era un adolescente, Jeff descubrió que sólo le atraían sexualmente los hombres. Pero las fantasías en las que tenía relaciones con ellos se mezclaban con otras en las que los asesinaba y descuartizaba. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. Una de sus fantasías consistía en tumbarse al lado de un hombre inconsciente. Un día por primera vez, Jeff decidió convertir una de sus fantasías en realidad. Trazó un plan. Dejaría inconsciente a un vecino que salía a correr dándole con un bate y se tumbaría a su lado. Sin embargo, el día que salió a esperar a su víctima, el vecino no pasó por allí. Jamás volvió a intentarlo. Cuando Jeff estudiaba en el instituto, sus fantasías sexuales lo tenían traumatizado. Para olvidarlas, empezó a beber. Por la mañana de camino a clase, paraba en casa de un amigo y se llenaba un vaso de algún licor. Recuerdo que me sentaba a su lado a primera hora. Creo que era la clase de historia. Y llevaba un vaso desechable lleno de whisky escocés. Me acuerdo que le pregunté, Jeff, ¿qué es eso? Echó la cabeza para atrás, se lo bebió de un trago y me dijo, un medicamento. Sin embargo, estaba claro que se estaba emborrachando a las ocho de la mañana. Mientras, en casa, el matrimonio de sus padres se desmoronaba. Cuando las discusiones subían de tono, se escondía entre los árboles del patio y les daba los troncos con algún palo. Salía de mi casa y me iba al bosque. Allí, refunfuñaba y me lamentaba. No entendía por qué su relación era tan mala. Era un joven distante con pocas aficiones y ningún buen amigo. Pero aún conservaba el sentido del humor. La mayoría de las veces se reía de sí mismo. Se ganó la reputación de payaso de la clase. En el instituto, cuando alguien se comportaba de forma rara o inesperada, decían que había hecho un damer. De repente, ibas por el pasillo y oías a alguien gritar, chillar y correr. Era Jeff Damer que iba corriendo, moviendo los brazos y gritando, simulacro de huracán, simulacro de huracán. Todo se ha cubierto. En una ocasión, Jeff les cobró algo de dinero a sus compañeros a cambio de montar un espectáculo en el centro comercial. Una mujer estaba regalando muestras de pipas. Jeff se comió una, luego otra y luego otra. Se comportaba como un chico muy educado, como siempre. Entonces, de repente, las empezó a escupir y a decir a voz en grito, soy alérgico, soy alérgico. Después, se fue corriendo. Durante el primer año de instituto, Jeff fue de excursión a Washington, D.C. Jeff dijo, tengo una idea, vamos a ver al vicepresidente. Y todos nos echamos a reír y le contestamos, sí, claro, al vicepresidente. Jeff se fue a una cabina y cuando volvió les dijo que dentro de dos horas lo recibirían en el despacho del vicepresidente Walter Mondale. Les explicó que éramos estudiantes de un instituto de Ohio y que estábamos haciendo un reportaje para nuestro periódico. Les dijo que íbamos a estar una semana en Washington y que si podíamos hablar con alguien del despacho del vicepresidente. Dahmer tenía mucha labia y consiguió que lo invitaran a él y a sus compañeros al edificio Eisenhower para conocer a Mondale. En clase, Jeff era considerado un estudiante modelo. Era muy educado con los adultos, vestía muy bien y trataba con mucho respeto a los profesores. También hacía los deberes. Sacaba su presidiente cuando quería y otras veces se saltaban las clases porque no le interesaban. Sabía ser muy educado y tenía muy buenos modales. Respondía, sí señor, no señor, a los profesores. Poco a poco perfeccionó su habilidad para engañar a los que tenían autoridad sobre él pero con el tiempo a Jeff dejaron de interesarle las notas y el instituto. Nadie sabía qué se le pasaba por la cabeza porque no se abría a nadie. No tenía buenos amigos y a medida que íbamos pasando de curso iba dejando a un lado la vida social. En ese instituto cercano a Bath, Ohio, Jeffrey se convirtió en un alcohólico y un marginado. era objeto de burla del resto de los alumnos. Creo que no conectaba con nadie, que no tenía ningún amigo de verdad. Si no tienes ningún amigo, acabas guardándote muchas cosas y desarrollando muchas fantasías. El siguiente paso es pensar que alguna de esas fantasías puede ser real. Y Jeff ya estaba listo para dar ese paso. Justo después de terminar el instituto mató a su primera víctima. El verano de 1978 empezó para Jeffrey Dahmer con la ceremonia de graduación del instituto. A partir de ahí fue de mal en peor. Sus padres, tras años de terribles discusiones se divorciaron. El padre de Jeffrey, Lionel, se marchó a vivir a un motel cercano a la casa familiar. Sin que Lionel lo supiera, la madre de Jeff cogió a David, su hijo menor, y se trasladó a Wisconsin. Jeffrey se quedó solo en casa intentando superar la ruptura de sus padres. A Jeff le hizo mucho daño que sus padres se divorciaran. No quería que sus compañeros de clase se enteraran porque le daba vergüenza. Jeffrey Dahmer tenía 18 años y como la mayoría de los adolescentes tenía fantasías sexuales. El problema era que en sus fantasías Jeffrey mataba a su amante. Estaba solo en una casa aislada así que ahora tenía la oportunidad de llevar a cabo esas fantasías. Varias semanas después de la graduación Jeffrey recogía un autoestopista que se encontró en la carretera. Steven Hicks de 19 años. Ojalá hubiera seguido mi camino pero no lo hice me di la vuelta y lo recogí. Y entonces la pesadilla se convirtió en realidad. Jeffrey invitó a Hicks a su casa. Bebieron cerveza y pasaron un par de horas juntos. Después Hicks le dijo que tenía que irse pero Jeffrey no quería estar solo. No quería que se marchara así que cogió lo que encontró más a mano una barra de pesas le dio en la cabeza y lo mató. Dahmer estranguló a Hicks con la barra. A continuación con la lucidez suficiente para darse cuenta de que había cometido un asesinato se puso a ocultar las pruebas. Descuartizó el cuerpo de Hicks con un cuchillo. Había practicado muchas veces con los animales atropellados que recogía. Metió los trozos en bolsas de basura y en mitad de la noche las cargó en el coche para llevarlas al basurero. De camino lo detuvo la policía por pisar la línea continua. Los agentes le preguntaron a Jeff qué llevaba en las bolsas y a dónde iba tan tarde. Jeff estaba atrapado sin embargo había preparado una mentira. Les dijo es basura voy a llevarla al basurero y el agente no abrió las bolsas. Les dijo que había mucha tensión en su casa y que se le había ocurrido que yendo al basurero se olvidaría un poco de todo. La policía le puso una multa y le dejó marchar. Jeff volvió a casa atormentado por la culpa. Guardó los huesos de Stephen Hicks bajo la casa durante dos semanas. Después los machacó con un mazo. Luego fue tirando los fragmentos en círculo entre las hojas y la maleza detrás de la casa. Un joven de 19 años que por lo que sabemos era un buen chico desapareció de la faz de la tierra. En agosto el padre de Jeffrey se pasó por la casa. Le pregunté ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está Dave? Y me contestó se han ido. Yo le dije ¿Qué quieres decir con eso? Que se han marchado. Se han ido. El padre de Jeff volvió a la casa y animó a su hijo a que se buscara un trabajo. Pero a él no le interesaba. Se pasaba el día bebiendo y hasta lo arrestaron por embrianez. Lionel llevó a su hijo a las reuniones de alcohólicos anónimos y a un psicólogo. no le sirvió de nada. Nada podía borrar la violencia y el terror que aquel primer asesinato había grabado en su mente. Parecía que sólo encontraba consuelo en el alcohol. A finales del verano Jeff seguía en paro. Así que Lionel le sugirió una alternativa la universidad y apuntó a Jeff en la Universidad Estatal de Ohio. Para cualquier novato es duro adaptarse a la vida universitaria pero si encima has matado a alguien lo has descuartizado y has esparcido parte de sus restos por tu casa debió de ser duro. Jeff se pasó el primer trimestre completamente borracho. Vendía su sangre a los centros de plasma para sacar dinero para cerveza. Como era de esperar Dahmer suspendió todo y volvió a casa. Le dije Jeff se te están cerrando muchas puertas. Quizá puede que el ejército sea lo que necesites. Jeff aceptó la decisión como todas las demás que habían tomado por él y se alistó. Tras finalizar la instrucción básica lo enviaron a un hospital militar de San Antonio, Texas donde lo prepararon para ser personal médico de campaña. Allí Dahmer aprendió mucho sobre anatomía humana. Por primera vez en su vida le emocionaba lo que estaba haciendo. La disciplina y la instrucción le vinieron bien. Cuando llevaba seis meses en el ejército su cuerpo enclenque había pasado a ser enjuto y fuerte y pasó de ser tímido y retraído a ser un hombre extrovertido. Sin embargo este cambio fue pasajero. El ejército lo destinó a Alemania donde Jeff volvió a caer en la bebida. Sus superiores se dieron cuenta y lo licenciaron antes de tiempo. Jeff se marchó directamente a Miami Beach sin comunicárselo a su familia. Encontró trabajo en una sandwichería y se instaló en un motel. Cuando se gastaba tanto en bebida que no podía pagarse la habitación Jeff empezó a dormir en la playa. Una noche una rata una rata enorme se le subió encima y Jeff se llevó un susto tremendo. Aquel día nos llamó y nos dijo que necesitaba dinero. Le dije no te mandaré dinero pero sí un billete de avión para que vuelvas a casa. Fui a recogerlo al aeropuerto de Cleveland y llegó con una sonrisa en el rostro. Pero cuando me acerqué a él me di cuenta de que no sonreía de felicidad sino porque estaba ebrio. Lionel intentó ayudar a su hijo alcohólico. Intentamos que fuera un psicólogo. Lionel lo llevaba en coche hasta la consulta y veía cómo entraba por la puerta. Tiempo después Jeff nos dijo que cuando Lionel se marchaba salía por la puerta de atrás y se daba una vuelta por el centro. Sin saber qué más hacer Lionel mandó a Jeff a vivir a una localidad cercana a Milwaukee con su abuela. Jeffrey estaba más unido a su abuela que a nadie en el mundo. Pasó por un periodo de estabilidad cuando se fue a vivir a su casa. Jeff hizo un esfuerzo por encarrilar su vida. Dejó de beber. Comenzó a ir a la iglesia y luchó contra su tendencia homosexual que él creía inmoral lo que al final le llevó a fantasear una vez más con el asesinato. Encontró varios trabajos. Primero en un banco de sangre y después en el turno de noche de una fábrica de chocolate. Sin embargo este estilo de vida de ir a la iglesia y vivir con rectitud como él lo llamaba no duró mucho. Cuando llevaba tres años viviendo tranquilamente en casa de su abuela Jeff tuvo que enfrentarse a sus miedos. En la biblioteca un hombre le entregó una nota en la que le ofrecía favores sexuales. Dahmer le rechazó pero años después dijo que aquella nota fue un punto de inflexión. Le despertó los deseos sexuales que había reprimido. Quería la compañía de otro hombre sumiso que colmara su apetito sexual pero no le interesaban las necesidades de nadie más. Jeffrey encontró un compañero sumiso perfecto. Robó el maniquí de una tienda. Lo tenía guardado en el armario y lo sacaba para masturbarse encima de él. En ese momento Dahmer ya barajaba la idea de tener una pareja a la que pudiera controlar totalmente. Su abuela lo encontró y le insistió para que lo tirara. Las noches que libraba Jeff se dedicaba a conocer el ambiente gay de Milwaukee. Curioseaba en los sex shops e iba a las saunas. Las saunas eran perfectas para aquellos hombres que buscaban relaciones sexuales anónimas. Para que sus parejas fueran sumisas Jeffrey les echaba somníferos en la bebida. Lo único que le estimulaba y le excitaba de verdad era que su pareja no tuviera voluntad. Cuando se quedaban inconscientes se tumbaba a su lado y le escuchaba los sonidos que emitía su cuerpo. Los latidos del corazón, el estómago. Sin embargo aquellas experiencias se terminaron de repente cuando un hombre sufrió una sobredosis y estuvo una semana ingresado. Le pidieron a Jeff que no volviera por allí. Pronto descubrió los bares y discotecas de ambiente de Milwaukee que se convirtieron en el coto de caza favorito del asesino. A los veintitantos años Jeff estaba afincado en Milwaukee. Vivía en casa de su abuela y era asiduo de los locales de ambiente de la ciudad. Nadie sospechaba que este joven solitario y guapo con cara de niño iba a convertirse en un asesino en serie. Dahmer encajaba en cualquier grupo. Nadie podía decir debe de ser un loco ni tiene que ser un asesino. Por eso tenía tanto éxito. No era un tipo repulsivo. Y menos aún en los clubs de ambiente de Milwaukee. Era considerado un tío bueno en la comunidad gay. La gente lo encontraba atractivo. Muchas personas nos dijeron que era la clase de chico al que quieres cuidar y mimar. Sin embargo Dahmer tenía un gusto muy concreto para los hombres. Los elegía por su cuerpo. Le gustaban los hombres altos musculosos y delgados. No le importaba que fueran negros, blancos, amarillos, indios o mulatos. Si le parecían atractivos intentaba ligárselos. En noviembre de 1987 Dahmer conoció a Steve Tuomi un joven de 25 años en un club del centro llamado 219. Después de tomar unas copas se fueron a pasar la noche al hotel ambasador que estaba muy cerca. Dahmer usó un viejo truco para que Tuomi entrara en ese estado de sumisión que tanto anhelaba. Le eché unos cuantos somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente. Solo quería pasar la noche con él. Cuando me desperté por la mañana tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes pero debí hacerlo. Dahmer no se asustó. Salió y se compró la maleta más grande que encontró. Volvió al hotel, metió el cuerpo de Tuomi en la maleta y llamó a un taxi. Bajó la enorme maleta y cuando el taxista la cogió dijo debe de llevar usted un muerto aquí dentro y así era. Dahmer volvió a casa de su abuela y descuartizó a Tuomi en el sótano. A partir de entonces di rienda suelta a mi obsesión. Decidió que tras haber matado a una segunda persona no volvería a intentar controlar sus deseos que permitiría que controlaran sus actos por completo que cedería ante ellos. Después de aquello dedicó su vida a complacer ese deseo sexual tan grande. Dahmer volvió a los clubs con la intención de asesinar y descuartizar a los hombres que conquistara. En la parada de autobús que hay junto al 219 conoció a James Doxthater un joven de 14 años. Jeff le ofreció 50 dólares por pasar la noche con él y el adolescente aceptó. No le hacía falta secuestrar a nadie ni retenerlo contra su voluntad. Jeffrey Dahmer al igual que muchos asesinos en serie era encantador. La pareja cogió el autobús y fue a casa de la abuela de Dahmer. Mientras ella dormía tuvieron relaciones sexuales orales. Después Jeff drogó y estranguló a su acompañante. Afirmaba que de ninguna de las maneras pretendía hacer daño a nadie por raro que parezca. Estrangulaba a todas sus víctimas porque le parecía la forma más humana de matarlos. Con Doxthater Dahmer exploró sus más oscuras fantasías. Escondió el cadáver en el sótano durante una semana y tuvo relaciones sexuales con él. La mayoría de los asesinos en serie son desviados sexuales. El caso de Dahmer es distinto porque era un auténtico necrófilo. Quería tener relaciones con personas inconscientes o muertas. Cuando James Doxthater empezó a descomponerse Dahmer lo descuartizó en el sótano cerca de un sumidero que había en el suelo. Dos meses después Dahmer conoció a Richard Guerrero de 22 años en un bar de Milwaukee. Siguiendo la misma rutina que en ocasiones anteriores lo drogó y lo estranguló. Pasó unas cuantas horas con el cadáver antes de descuartizarlo y meter los restos del cuerpo en bolsas de basura para que lo recogiera el camión municipal de la basura. La abuela de Jeffrey empezó a preocuparse porque su nieto salía hasta altas horas de la madrugada y tenía un maniquí en la habitación y porque notaba olores muy extraños en el sótano. Debe de ser perturbador vivir con alguien que piensas que te quiere y que en secreto se dedica a asesinar y descuartizar a hombres en el sótano de su casa. En el verano de 1988 le pidió que se buscara otro sitio donde vivir. Jeffrey alquiló un piso en un barrio del oeste de Milwaukee y aceleró su descenso a los infiernos. Un día se acercó a un niño de 13 años y lo convenció para que fuera a su casa. Lo acarició y el niño se asustó y se fue corriendo. Dahmer fue condenado por agresión sexual pero los asesinatos seguían siendo su secreto. Le condenaron a un año de cárcel en tercer grado. Podía salir a trabajar en la fábrica de chocolate pero tenía que pasar las noches en la cárcel. Diez días antes de que se hiciera efectiva la sentencia Dahmer actuó de nuevo. Conoció a Anthony Sears en la Cache un club de ambiente y lo mató. Momificó la cabeza y los genitales de Sears y los guardó en la taquilla de su trabajo. Lionel Dahmer seguía preocupado por lo mucho que bebía su hijo. Escribió al juez solicitando que lo incluyeran en un programa de rehabilitación para alcohólicos. Lionel tenía serias dudas sobre las posibilidades de Jeff cuando saliera a la calle. No lo enviaron a ningún programa y Jeffrey terminó su condena dos meses antes de lo previsto. Se trasladó a otro barrio humilde de Milwaukee. El alquiler de los apartamentos Oxford era barato y además estaban cerca de los clubs de ambiente. Estaba solo otra vez así que era libre para alimentar su implacable apetito sexual. Tres semanas después de ser puesto en libertad Dahmer empezó una orgía de muerte que duró un año. Elegía a algunas personas porque nadie las iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida muy loco. Nadie se dio cuenta de que más de una docena de chicos jóvenes había desaparecido. No aparecía ningún cadáver ni se vivía un clima de miedo en la ciudad. Una vez que comenzó aquella matanza le dedicó todos sus recursos económicos tiempo, dinero, esfuerzo, deseos, emociones y pensamientos. Era su mundo secreto, asesinaba a la gente y la mantenía a su lado. Durante aquella orgía de muerte Jeff mató a 13 hombres aunque uno de ellos estuvo a punto de escapar. Dahmer había drogado a Conerac Sintasomfón, un adolescente de 14 años hermano del niño del que había abusado el año anterior. Mientras Conerac dormía, Dahmer salió a buscar más bebida y cuando aún no había vuelto el chico se despertó. Salió tambaleándose a la calle, desnudo. Una vecina al verlo llamó a la policía. Cuando llegó la policía Dahmer ya había vuelto de comprar cerveza y al igual que había hecho con la policía de Bath tras su primer asesinato hurdió una astuta mentira. Nada más llegar interviene y dice que el chico es su amante y que simplemente está borracho que se lo lleva con él a casa. Llevó a los agentes a su casa y les enseñó las polaroids que le había hecho al adolescente las cuales según él demostraban que tenían una relación. La policía pensó que el joven de 14 años era mayor de edad y lo dejó con Dahmer. En el informe dijeron que había sido una pelea de amantes. En cuanto los agentes se marcharon Dahmer asesinó al chico. Los cuerpos se iban amontonando en el piso de Dahmer. Se compró un bidón de 215 litros y lo llenó de un potente ácido para disolver en él las extremidades y los torsos. Después de varias semanas en el ácido los restos humanos se convirtieron en lodo que tiró al retrete o por el desagüe de la bañera. Por otro lado Jeffrey separó la piel de los huesos hirviéndolos en la cocina. Un olor extraño y ácido a muerte invadió el edificio. Muchos de los inquilinos detectaron que el olor procedía de la puerta de Dahmer. Recuerdo que le dije a mi marido no sé qué estará preparando Jeff pero es rarísimo. Jeff nunca compraba verdura así que me preguntaba qué estaría cocinando porque olía a callos. Los callos tienen un olor muy particular y desagradable. A Dahmer le asustaba estar solo. No quería que sus parejas le dejaran ni después de haber muerto. Descuartizaba a sus víctimas y les sacaba varias fotos a lo largo del proceso que luego guardaba. Además conservaba partes de dichas personas como trofeo. Una cosa llevaba a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. Diseñó un santuario con huesos del esqueleto y calaveras pero aún no había encontrado a su compañero perfecto. Un hombre totalmente sumiso que estuviera vivo y no se descompusiera. A algunas de sus víctimas cuando aún estaban vivas les hizo un pequeño agujero en el cráneo con un taladro y les inyectó ácido en el cerebro. Quería que siguieran con él pero que apenas tuvieran control sobre su cuerpo y que no pudieran hablar. Según Dahmer ninguno de estos zombies experimentales sobrevivió más de un día. Puede que en un último intento por mantener a esos hombres a su lado empezara a comérselos. de este modo sentía que eran una parte permanente de mí. Además tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iban a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. A lo largo de ese año en el que cometió tantos asesinatos despiadados Dahmer seguía comportándose con aparente normalidad. En este vídeo que se grabó en acción de gracias en casa de su abuela Dahmer habla tranquilamente con su padre. Es increíble que pudiera sentarse allí y actuara como si no hubiera hecho nada con la chaqueta puesta y hablando con entusiasmo de su trabajo. Muy inteligente. Es impresionante lo que un ser humano puede ocultarle a otro ser humano. A pesar de que a los que le rodeaban les parecía un hombre normal pronto saldría a la luz la vida secreta de Jeffrey Dahmer. En julio de 1991 la ciudad de Milwaukee descubrió entre sus vecinos a un asesino en serie el joven de 31 años Jeffrey Dahmer. Un hombre Tracy Edwards logró escapar de los horrores del piso de Dahmer y parar a una patrulla que pasaba por allí. Cuando los agentes entraron en el piso encontraron 83 polaroids de cadáveres en distintas etapas del proceso de descuartizado. En la cocina descubrirían cosas aún más impactantes. Cuando los agentes entraron a su casa aquella noche encontraron la cabeza de una de las víctimas en el frigorífico. También encontraron restos de cadáveres que Jeff había guardado en un congelador. Uno de los agentes abrió el congelador y oyó un grito. Más tarde se dio cuenta de que había sido él el que había gritado. Las cámaras de televisión grababan mientras sacaban lo que quedaba de las víctimas. Un bidón de 215 litros que contenía los torsos de tres hombres. Un congelador con extremidades y carne y ollas de metal con manos y genitales momificados. Lo que vimos aquella noche fue horrible. Nadie se podía creer que en primer lugar hubiera guardado todo aquello y en segundo lugar cómo pudo hacerlo sin que nadie se enterara. Cómo era posible que nadie supiera qué estaba pasando exactamente. Esta vez no había mentira que pudiera liberar a Dahmer de la justicia. Andaba como si se sintiera derrotado. Iba con los hombros caídos y la cabeza agachada. Sudaba muchísimo y emitía una especie de débil quejido similar al llanto de un bebé. En comisaría la policía procedió a realizar un interrogatorio maratoniano al supuesto asesino. Al principio Dahmer culpó a la bebida y dijo que no le habrían pillado si no hubiera estado tan borracho. Estaba claro que tenía miedo. Tenía ojos de terror y la histeria se iba percibiendo en su rostro a medida que se le iban pasando los efectos del alcohol. Se dio cuenta de que había caído el telón. Lo habían cogido. Cuando Dahmer recuperó la sobriedad empezó a dar horripilantes detalles que nadie se esperaba oír. Dijo lo siguiente cuando le cuente lo que le voy a contar se va a hacer famoso. Le intenté explicar mira Jeff nada de lo que me digas me va a asustar y se rió al oírme. Me contestó no tienes ni idea no tienes ni idea de lo que he hecho. Dahmer pasó las siguientes seis semanas contándoles a los inspectores cómo había asesinado a 17 hombres. La confesión tenía 159 páginas. Para Dahmer fue una experiencia catártica. Por fin pudo sacarse de dentro lo que llevaba escondiendo 13 años. Partiendo de la información de la confesión los investigadores regresaron a Bath la ciudad de Ohio donde Dahmer había pasado su infancia. Allí recogieron con un rastrillo los huesos machacados de Stephen Hicks la primera víctima de Dahmer. El forense del condado de Milwaukee comenzó a unir las cabezas a los cuerpos. Y la policía la penosa tarea de dar la noticia a las familias. Dahmer se declaró culpable pero adujo locura. Lo único que tuvo que decidir el jurado fue si estaba cuerdo o no. Era evidente que la defensa iba a alegar locura. ¿Qué iban a alegar si no? ¿Defensa propia? ¿Que no sabían cómo habían llegado los cuerpos hasta su casa? En Wisconsin no se aplica la pena de muerte así que si el jurado decidía que estaba cuerdo pasaría el resto de su vida en la cárcel. Si decidía que estaba loco lo encerrarían en una institución para enfermos mentales. Ni siquiera el propio Dahmer comprendía por qué disfrutaba tanto matando. Jeffrey pensaba que era tan malo que era el propio demonio. Sabía que le sucedía algo malo aunque no sabía qué. Sin embargo nunca se había definido como un loco. El hombre que entró en la sala de aquel juzgado de Milwaukee en enero de 1992 parecía completamente normal hasta que el inspector Dennis Murphy leyó su confesión. El padre de Dahmer Lionel estaba sentado en la sala al lado de su segunda esposa Shari sin poder dar crédito a lo que estaba oyendo. Nadie nos preparó para el golpe. ni nos advirtió de los detalles que íbamos a escuchar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que no me hubiera enterado de nada? A pesar de lo horrendos que eran los crímenes de Dahmer el país estaba fascinado. Fue increíble la fascinación que despertó. Recuerdo que un sábado me quedé impresionada porque allí al lado se celebraba también la feria del automóvil y había familias enteras que cogían la bolsa que les daban en la feria y hacían cola para pasar por los detectores de metal. Querían entrar a ver al asesino en serie. La naturaleza de los delitos que había cometido Dahmer parecía una prueba irrefutable de su locura. ¿Cómo si no se podía explicar que un hombre tuviera relaciones sexuales con cadáveres, que los descuartizara y se los comiera y todo para obtener placer sexual? Sin embargo, la definición legal de locura es muy estricta. Los abogados de Dahmer tenían que demostrar dos cosas. Que padecía una enfermedad mental y que dicha enfermedad le impedía diferenciar el bien del mal. La necrofilia, una obsesión que te obliga a tener relaciones con cadáveres se considera una disfunción sexual. Pero no quiere decir que el sujeto que la padece esté legalmente loco. Adujo que el impulso necrofílico era tan grande que no podía controlarlo. Pero en Estados Unidos eso no se considera un eximente, del mismo modo que no lo es el impulso pedófilo que lleva a un hombre a abusar de los niños. El jurado votó 10 contra 2 que Jeffrey Dahmer estaba legalmente cuerdo. Algunos parientes de las víctimas de Dahmer asistían al juicio en silencio. Otros lloraban. Antes de dictar sentencia, el juez les permitió hablar ante el tribunal. Una vez que se restableció el orden, Dahmer habló en público por primera vez. Muchos dudaron de que la disculpa de Dahmer fuera sincera. Se preguntaban si un hombre que había matado con tanta frialdad tenía conciencia o era capaz de sentir remordimientos. El juez condenó a Dahmer a 937 años de cárcel. Pero el suplicio solo duró unos pocos años. El penal Columbia situado en Portage, Wisconsin, se convirtió en el nuevo hogar de Jeffrey Dahmer. Su piso de los apartamentos Oxford seguía vacío como doloroso recuerdo de los que habían perdido allí la vida. En noviembre de 1992 los demolieron. Dahmer tenía 32 años y dedicaba sus días de recluso a meditar en la celda. Intentaba superar los remordimientos que le producía tener instintos asesinos y buscaba el perdón divino. De niño iba a la iglesia y también de adulto junto a su abuela pero durante la orgía de muerte se olvidó de la religión. Dahmer achacó su naturaleza de asesino a sus creencias ateas y a la teoría de la evolución. Dijo si todo es obra de la naturaleza ¿para qué sirve Dios? ¿Puedo establecer mis propias reglas? ¿Quién es mi señor? Yo soy mi propio dueño. Sin embargo Jeffrey vivía en una contradicción porque siempre creyó que la culpa de todo era del diablo que se había apoderado de su alma. El asesino en serie se planteó entonces qué le pasaría cuando muriera y decidió que quería ser bautizado. En abril de 1994 el sacerdote de la prisión llamó a Roy Ratcliffe ministro evangelista para que hablara con el recluso. Era una persona muy simpática. Yo siempre tuve la impresión de que estaba hablando con un niño pequeño que tenía el cuerpo de un adulto. Se interesaba y se emocionaba mucho con las típicas cosas que le gustan a los niños. Un mes después en el centro médico de la prisión Dahmer fue bautizado en una bañera de hidromasaje. Por el camino pasó al lado de otros reclusos que iban con fregonas escobas y otros artículos de limpieza. Levantaron la vista y al único que reconocieron fue a Jeff así que le dijeron como si fueran grandes amigos hola JD ¿cómo te va? Y él contestó me van a bautizar estoy muy contento. Parecía que Dahmer se estaba transformando en la cárcel. Me preguntaba cosas me decía oye qué tal esto qué tal lo otro se interesaba y se preocupaba por nosotros intentaba ser normal se estaba rehumanizando sin embargo Dahmer seguía teniendo oscuras y obsesivas fantasías. En la cárcel admitió que ese instinto seguía dentro de él aún sentía el impulso de matar aún deseaba matar incluso dentro de la prisión. seguramente tendré que convivir con él el resto de mi vida ojalá se me pasara ojalá hubiera una manera de librarme para siempre de estos pensamientos y estas sensaciones. Teresa Smith fue a visitar a Dahmer a la cárcel había matado a su hermano Eddie. Lo primero que hizo cuando llegó fue pedirme disculpas por haber matado a mi hermano le pregunté ¿por qué a mi hermano? Me dijo que había visto cómo bailaba Eddie y le había gustado físicamente me dijo me sentía atraído por él me contó que lo había estrangulado después intentó buscar un método nuevo para conservar el cráneo y el cuerpo pero el experimento no funcionó así que tuvo que destruirlo. Durante toda su vida adulta Dahmer había sido un depredador pero en la cárcel se convirtió en la presa ahora el famoso asesino en serie era el objetivo de los otros reclusos en agosto de 1994 lo atacaron en la capilla de la cárcel con un rudimentario cuchillo esa vez sobrevivió pero el 28 de noviembre de 1994 Christopher Schaeber que se apodaba a sí mismo Cristo golpeó a Dahmer con una barra de metal que cogió del gimnasio de la prisión murió de camino al hospital yo creo que a nadie le sorprendió que lo asesinaran en la cárcel creo que estaba claro que sería el blanco de sus compañeros en cuanto entrara en la cárcel una de sus últimas voluntades era que lo incineraran y que entregaran la mitad de sus cenizas a su padre y la otra mitad a su madre en su testamento escribió no quiero una placa ni quiero una tumba ni un funeral no quiero nada decía quiero desaparecer en 1996 el ayuntamiento de Milwaukee recaudó casi medio millón de dólares para comprar la siniestra colección de fotografías y herramientas de Dahmer temían que aquellos artículos se usaran para crear un museo sobre el asesino así que lo quemaron todo a pesar de que apenas quedan pruebas físicas de lo que hizo la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer se han convertido en leyenda de alguna forma Dahmer ha pasado a formar parte de la cultura popular se le compara con hombres como Jack el Destripador creo que la gente siempre lo tendrá en mente siempre lo tendrá por así decirlo en el panteón de los asesinos más terroríficos en 2002 el director David Jacobson estrenó Dahmer el carnicero de Milwaukee una película basada en la vida de Jeffrey Jacobson pretendía mostrar al espectador el lado más normal del asesino quería mostrar su lado humano lo que todos llevamos en nuestro interior quería acercarlo a todos nosotros lo cual puede incomodarnos pero creo que es muy interesante que el público vea la historia desde ese punto de vista los crímenes de Jeffrey Dahmer impactaron al mundo pero los motivos que le llevaron a cometerlos es lo que continúa fascinándonos es un misterio entre los misterios un misterio que nunca se resolverá aunque siguiera vivo no creo que fuera posible averiguar qué sentía solo tendríamos hipótesis eso es lo que le parece más inquietante a la opinión pública queremos saber quiénes son estas personas nos gustaría ser capaces de identificarlos de reconocerlos cuando vayan por la calle pero no sabemos quiénes son eso es lo que aprendimos de Jeffrey Dahmer que nunca se sabe